Como me veo, chequense este nivel de detalle Este no es un maquillaje cualquiera Los dientes, como pues unieron mis ojos Esto ya es arte Lo que ocupamos son dos paletas básicas Que son especialmente para realizar cráneos ¿Cómo hacer un maquillaje profesional en 5 pasos? Quédate en este video para que aprendas Porque va a estar muy perrocho Estamos con Katy Rodríguez Ella es una persona la cual estudió Esto del maquillaje profesional ¿Qué es esto del maquillaje profesional? Se llama Face Painting Es un maquillaje profesional que te ponen en la cara Para festividades de octubre, día de muertos Cosas bien locochonas, mis hijas Entonces aquí la señorita Katy Pues nos va a poner esto Pero a ver, ¿cómo empezaste a hacer esto de Face Painting? ¿Qué es? Explícanos Bueno, pues yo inicialmente inicié como pintacaritas Todo fue por mis hijas, ¿no? Las fiestas infantiles, todo empecé Posteriormente, como todas iniciamos en algún principio Pues utilizando materiales que no son adecuados Y posteriormente llega una fiesta Tengo el maquillaje y dije ¡Ah, caray! O sea, esto es diferente, ¿no? O sea, te das cuenta que es más Más fijo, más llamativo, más todo el dicho Entonces me entra la espinita, empiezo a investigar Y me doy cuenta que ya existe un maquillaje En el cual es mucho de mayor calidad Y pues más profesional Me meto el Face Painting Que es todo esto, ya creaciones Y ya el estudio más en cuestión a realizar diseños Paisajes, animales, todo lo que es Pero ya literalmente en la cara Esto es, digamos, como un grado de estudio Sobre pintar, ¿no? Sí, es muy diferente, por ejemplo, a pintacaritas Porque a lo mejor que todo lleva, te hace franca, un estudio Para hacer pintacaritas también viene desde un trazo Que a lo mejor en un principio tú lo ves muy fácil Y dices ¡Ay! Son líneas, ¿no? Son, este, un Spider-Man Voy a ver su proceso Pero oye, relativamente cuando te metes Ya todo esto, es totalmente diferente Ahorita lo que vamos a aplicar contigo Va a ser un cráneo Pero ya realista Cuando tú te veas y dices ¡No manches! O sea, sí parece cráneo O un osito panda, ¿no? Esa es una gran diferencia Oye, Katy, ¿y cuánto tiempo llevas tú haciendo esto? Pues mira, relativamente De lleno, de lleno Llevo de la pandemia para acá Pues ahorita Katy nos va a hacer el maquillaje Pero antes de eso, ¿qué se necesita para hacerlo? O sea, a ver, muéstranos tú Pues ahorita lo que vamos a utilizar contigo Para el cráneo lo que ocupamos son dos paletas básicas Que son especialmente para realizar cráneos Como no vamos a realizar catrina No estoy utilizando colores Pero hay paletas especiales también para catrinas Entonces, ¿qué se lleva desde la paleta básica? Neones Que son split Los split son, por ejemplo, unos que vienen en tres colores Cuatro, ¿sí? Que lo manejamos O muchas lo conocen como arcoiris Todo eso lo ocupamos para catrinas ¿No? Para pintar caritas Pero ahorita como en específico contigo vamos a hacer un cráneo Vamos a utilizar puras paletas cráneo Vamos a utilizar nuestros pinceles Ok Pinceles anchos Bicelados Este... Delgados Liner Que los conocemos nosotros como liner Vamos a utilizar esponjas Vamos a utilizar, por ejemplo, ahorita Esto Con lo que te vamos a sellar la ceja Ok Para que de cierta forma pues te quede bien el maquillaje Y... Pues lo básico Todo este material Cuando es profesional Y es Se activa con agua Cuando en un principio inicié El material que utilizábamos O que muchas Lo que mencionábamos hace ratito Utilizamos Es un base Como tipo cremoso Que llega un momento Que no sé si lo has utilizado Pero te lo pones Y de repente ya te sientes O escurrido, ¿no? Ya se te empieza a escurrir O te empieza a quemar Que estás sudando Y ya se te escurrió el maquillaje Exacto Es una mentira que te digamos Vas a sudar Y no se te va a caer Sí, pero a lo mejor se te va a correr Pues no igual No igual Y así se corre un poquito Tomas agua Y a lo mejor se te despinta un poquito De los labios Pero no como el otro, ¿no? Que se te empieza a todo A mezclar todos los colores Y hacer un caos ahí en tu cara, ¿no? El primer paso Vamos a sellar Y vamos a marcar Lo que van a ser Nuestros trazos principales Para llevar a cabo el cráneo Entonces, el paso uno Sellar y marcar Exacto Vamos a comenzar Ya nos sentamos aquí Hasta si quieren que les hagan Este tipo de maquillaje Se pone una musiquita Ya no me acabas Más perrucho En el momento de sellado Nosotros vamos a aplicar este También este Es de la marca Hermes Este es un pegamento Lila, por así llamarlo Pero pues muchas también También pueden utilizar Lo que es el PRI No pasa absolutamente nada Pueden utilizar uno Que sea tapita amarilla Que no recuerdo ahorita su nombre Entonces pasamos Dos capitas Tres capitas Las que consideren necesarias Y nos vamos con polvo traslúcido Entonces vamos a agarrar Un poquito de polvo traslúcido Y vamos a aplastar aquí La ceja Que Katy se ve que ya se la sabe Un poquito Un poquito Esto nos va a ayudar A que al momento De que pongamos el maquillaje Pues se vea Toda nuestra cara Pareja Por así decirlo Que no se vea Que tenemos Un cráneo cejudo Porque a ver dime ¿Qué cráneo Tiene cejas? No, pues ninguno A diferencia de un Katrin Un Katrin Le puedes dejar la ceja Y no pasa absolutamente nada Voy a ocupar Lo que es un Pinscher Liner No muy Este Delgado Porque hay diferentes Les voy a mostrar algunos Que este es muy delgado Y este es Más anchito Voy a ocupar el más ancho Que va a ser el que me va a ayudar A definir El deseo Vamos a ocupar lo que es A mí me gusta mucho Trabajar con la marca Vintage 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 Ajá Ok Es una marca Que apenas está saliendo Al mercado Pero la verdad Su pigmentación Su sello Todo Está perfecto Entonces voy a trabajar Y aquí tiene su charolita Y agarra los colores Y les digo Yo activo con agua Lo único que hago Es mojar mi pincel Si te das cuenta Mojo mi pincel Y ya se activa la pintura Y se activa Exacto Es lo único que hacemos Entonces vamos a comenzar A marcar No importa al principio De cierta manera Cómo nos vaya quedando La forma de acá Al momento de ir Sellando O avanzando En el proceso Nosotros vamos generando O vamos mejorando Lo que son los trazos Pero lo vamos realizando Por ejemplo Ahorita lo que he de aquí De los labios Yo te voy a hacer Unas Pequeñas Este Señales para mí Sí Que son como mis puntos medios O mis puntos De los cuales yo voy a partir Para que mis trazos Sean mucho mejor Pues aquí Ya estamos casi finalizando Lo que es Nuestra marcación De trazos Prácticamente aquí Ya tenemos Nuestro primer avance Ok De trazos De trazos Sí Eso me va a ayudar A yo ir Guiándote Guiándome Para lo que voy a realizar Ahorita La segunda fase Ahora ¿Qué es lo que sigue? Vamos a aplicar la base Vamos a comenzar A hacer difuminados No importa Si esto lo hacen Por ejemplo Como yo lo estoy haciendo Es importante Que rectifiquemos Bien nuestros trazos Es alejarnos Del cliente Para nosotros Checar No pasa nada Al final Yo sé cuáles son Mis líneas Que me van a A llevar A realizar bien Mi trabajo Voy ahora A agarrar una brocha Más grande Más grande Igual Entonces lo que nos van a hacer Va a ser un cráneo Para que chequen Cómo queda Desde la fase 1 Hasta la fase 5 Son más Pero los vamos a A resumir Exactamente Voy a agarrar este tono Es como un tono beige ¿Sí? A mí me gusta mucho Utilizar este Porque le da más El efecto realmente De cráneo Pues bueno Mientras yo te aplico la base Quiero también platicarte Un poquito acerca De lo que En la participación Que voy a tener En la Ciudad de México Es un evento Se llama La Mega Procesión De las Catrinas Este evento Se lleva año con año En este año Es su décima edición Y pues bueno Se lleva a cabo En el mes de octubre Nosotros ahorita Como artistas Nos vamos a presentar El 22 de octubre Para estar en esa Mega procesión Tenemos que realizar Un casting El cual pues Te ponen a prueba De que tú realices Tus trazos Tus Catrines Tus Catrinas En menos de 15 minutos Entonces es todo un reto Porque relativamente Pues te la tienes que rifar Chido ¿no? Se te ponen tiempo Te ponen tiempo Exacto Entonces te califican Aplicación de base Colores Diseño Trazos Y pues bueno En esta Mega Procesión Participan Muchos contingentes Por mencionarte Algunos Están los de rumberos Están los de quinceañeras Los de novios Están Los que Desfilan con sus perritos Con sus gatitos Este Se pone muy padre La verdad Es algo completamente familiar Es algo para rescatar Lo que son nuestras tradiciones En México Porque eso sí Pues es A nivel república Nosotros estamos muy dados A A festejar ¿No? Esas tradiciones De ya de muertos Entonces Ahorita va a ser su Décima edición Va a estar muy padre Nosotros como maquillizas Comenzamos a A maquillar A público en general Y contingentes A partir de las Once de la mañana Y El desfile Arranca a las Seis Y media Es Del ángel de la independencia Al zócalo Y acabamos con la base Ya está la base Entonces Va a ser la fase 3 La que sigue Sí Aquí en la aplicación De la base No importa Que quede rayonada Que quede No quede fija Que quede Si se dan cuenta Ya nada más apliqué Diríamos Alinguesú Y No pasa nada Así la dejo Sí porque ahorita Yo voy a trabajar Todo lo demás ¿Y cuánto tiempo Te tardas en hacer Un maquillaje así Desde inicio Hasta final? Mira Si no lo estemos Ahorita platicando Y haciéndolo paso a paso Exacto Un cráneo Lo estoy realizando En un promedio De 30 o 40 minutos Una catrina Como te lo dije En un principio 15 minutos Ya ese promedio Que lo hacemos Y un catrin Igual 15 minutos La fase 3 ¿Qué nombre tiene? La fase 3 sería Que vamos a empezar A difuminar A sacarle Ya como que De esa forma Al cráneo Lo sucio del cráneo A darle vida Exacto Siento que esta es De la fase 3 a la 4 Es de las más tardadas Pues un poquito Porque es como que Ya tienes que hacerlo Muy preciso Todo tienes que hacer Detallado La situación Para que sea detallista Se vea padre Es lo que hace La diferencia De alguien Que estudió maquillaje A alguien Que nada más Te pinta ahí En la calle Como los tatuajes Y toda la onda Ándale Lo que decíamos Por ejemplo Nosotros Somos muy dados A utilizar el meme De decir No, maquillate Con un profesional Y no vayas A que te hagan Un pandita ¿No? Llevas un pandita Y yo les decía No se preocupen Si las líneas Que se borran No pasa absolutamente Nada Porque al final Pues es parte Del proceso Es parte De lo que nosotros Hacemos Oye, Katy ¿Y un maquillaje Así en promedio ¿Cuántas horas Nos dura? Pues yo te puedo decir Si ahorita Te lo dejas Toda la tarde Toda la tarde A lo mejor Lo único Que se te va A desmaquillar Un poquito Es el tema De los dientes Que es la parte Donde pues comemos ¿No? Pero si dices Ah, pues no lo echo Con popotito Entonces Te dura Este te dura Muy, muy, muy bien Por eso es de que Te digo Nosotros por ejemplo Yendo de la Lo de la mega Comenzamos A esas horas A trabajar Porque ellos Pues empiezan a cambiar Se empiezan a vestir Todo A preparar Todo lo que es Porque van hasta bailando Déjame decirte O sea, con los contingentes Van bailando Ojalá ahí tenga la oportunidad De ir Claro, claro Y este Y se pone muy, muy padre Muy padre Entonces Les dura Pero la pena Están bailando Y todo el show Y mira que Este evento No tiene nada que ver Con el gobierno Que digas El gobierno es quien Lo comenta O lo organiza O eso Que crees que no Es particular Es particular La encargada Es Jessica Estibias Ella es quien Hace todo esto Por Por llevar a cabo Anualmente El evento Y la verdad Muy padre Tiene muy buena organización Y lo pueden buscar así En Facebook Está como Megaprocesión De las Catrinas Lo buscan Y ahí pueden encontrar A lo mejor A lo mejor Alguien dice Ah pues yo quiero Participar O yo quiero Formar parte De un contingente O demás Pues adelante Si a lo mejor Son maquillistas Y todavía no se enteran De esta situación De que tienen que ir A hacer casting Pues lo pueden ir A realizar Si no hay problema Todavía tengo entendido Que quedan dos fechas Para realizar casting Y pues por qué no Formar parte De esto Si se dan cuenta Ya va tomando forma Esto Ah si ya 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 Está quedando Ya le está dando forma Si no se ha visto Ahorita Apenas Va agarrando esto Ahorita Vamos a cambiar Esta Digamos que es una lengua De gato Así la llamamos nosotros Es grande Y ahorita Yo voy a agarrar Una lengua de gato Pero ya más pequeña Si está Por ejemplo Para detallar más Más pequeña Hay cosa importante Si te da comezón o algo No te tienes que rascar Tampoco andarte así Con la playera Porque se te mancha Te lo quitas ¿No? ¿Qué crees? No No así Este no Este por ejemplo O sea luego Luego queda Por eso te digo Que debe ser Maquillaje profesional Para todo esto Entonces Es muy diferente Al que a lo mejor Mucha gente Conocemos Al tradicional ¿No? Que es el que te menciono Digo Yo en su momento Que yo también lo utilicé No lo niego Pero cuando empiezas A trabajar esto Cuando empiezas a ver Toda esta parte Es cuando estás jugando Trabajando con los niños Que son los principales Porque tú te cuentas Llegan muertos ¿Y quiénes son los que se quieren maquillar? Los niños ¿No? Sí O para concursos O en las escuelas Simplemente ya se volvió Como que tradición En las escuelas De que vayan maquillados ¿No? Trabajando con los niños Trabajando con los niños Si no me equivoco Este es el cuarto paso Entonces El cuarto paso Lo que sigue son los ojos Voy a comenzar a trabajar Ya ojos Nariz Para que posteriormente Ya me vaya con dientes Y ya prácticamente Vayamos ya cerrando Si se da en cuenta Ya va tomando forma Ya se va viendo Ya va avanzando Ahorita difuminamos un poco Dimos ya más Diseño a las A las líneas Vamos ya marcando más Ahorita nos va a hacer eso Sigue Un yo creo El quinto Y ya detallar después Se va el perrón Vamos a ir de lo claro A lo oscuro Para que se te vean Tus ojos Sumidos Por así decir Pasamos a la otra fase La quinta fase Miren Chéquense como nos estamos viendo Ya como pueden ver Ya hay más detalle En la cara Y aún no se ve Muy muy Majestuoso ¿Por qué? Porque ahorita Nos van a empezar A hacer los dientes ¿Es cierto? Sí Comenzamos con los dientes Y ya detallar Y ya nos vamos Terminamos dientes Y nos vamos ya con las líneas Que son ya Lo craquelado De un cráneo Lo craquelado Ya para darle fin a esto ¿No? La hora de la verdad ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Chéquense No manchen Este nivel de detalle Es otra onda Este no es un maquillaje cualquiera Chéquense el nivel de detalle Los dientes ¿Cómo unieron mis ojos? ¿Cómo unieron mis ojos? Esto ya es arte ¿Cati? Quiero para mi Instagram Para mis redes sociales Este para un concurso Lo quiero ganar Ganan con esto ¿Eh? Ya bien guapo así De trajecito Mira lo que es pura cara La estamos manejando 250 300 pesos Hay otro más detallado Hay otro mucho más detallado Que si van a mis redes sociales Lo podrán ver Estoy como Pintacaritas también Facebook Instagram Y TikTok Ahí tengo Ok Ahorita ponemos aquí Sus redes sociales ¿Cómo puede ser? Ahí pueden ver Que hay otro nivel Más detallado Entonces va de los 300 Hasta los 500 pesos Ya depende Lo que quieras Lo que quieras Por ejemplo Si tú me dices Quiero este face painting Pero quiero que me hagan los huesitos Que me hagan los brazos Que me hagan Ya también me va variando el costo Ajá Porque no solo es la cara Sino te vas con el cuello Me quito la playera Exacto Y ya si quieren ¿A poco ustedes también Tienen uno completo? Que hasta Sí Es lo que te decía Es que también está el body paint Esa es la parte El body paint Es ya todo O sea todo 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 Que yo hasta ahorita No me la he aventado Estoy Estoy tentada Tentada Otro paso Claro Hay artistas súper padres Y que no manches Chicas Así de Yo quiero ser de grande como yo ¿No? Ah no No pues O sea ya nos dieron Desde 250 hasta 500 Y hasta más Sí Depende de lo que busquen De lo que busquen Y de lo que quieran ¿No? Y pues aquí la calidad del maquillaje Ya es completamente diferente A lo que se ve en el mercado tradicional ¿No? Por ejemplo aquí en Tenancingo Pues ya nos estamos Este Ya nivelando a ese A ese nivel Ahora sí Ciudad de México Toluca y demás Aquí Katy Es de Tenancingo Estado de México Es un municipio Es una ciudad No está tan lejos Estamos como de aquí a Toluca Que será una hora Cuarenta minutos Y de la ciudad Unas dos horas cuarenta Dos horas y media Entonces este Qué chido que haya gente así Si quieren Ya vieron Este fue el quinto paso El paso final Ya si yo me pongo Horto algo de negro Por ejemplo Chíquense ya Me pongo mi chamarra Tal vez no tiene capucha Pero me dice aquí Katy Que con capucha Se ve mejor Porque contrasta más Vamos a ver Vamos a ver Todos estos detalles Debemos cuidarlo mucho Porque pues Ya ahorita Ya al final Pero aquí pasamos Y a veces Lo que hacemos nosotros Cuando ya es para Concurso de Emo También pintamos Lo que son las orejas Porque lo que te decía Te pintas las orejas Te pones tu capucha Y no manches O sea simplemente Con esto algo negro Ya impresionaste ¿No? Porque relativamente ¿Qué es el día de muertos? La muerte ¿No? Simbolizamos la muerte Que lo hemos transformado En Catrinas Catrines y demás Pues también Porque es parte De lo tradicional Y pues bueno De verdad Los invito A que se metan más En este mundo A que nos den la oportunidad A nosotros como artistas El hacer esto ¿No? Que ustedes sean Nuestros lienzos Porque hay mucho Hay mucho Hay este tipo De cráneo horrorista Hay uno que es Pues más sencillo Hay cráneos de fantasía Que son para los niños Estamos haciendo Es un mundo Catrinas Catrinas Catrines Espero les haya gustado El video Comenten Que tal Si han visto Maquillajes como este Mejores Peores Porque esto es un proceso Pero esto para mi Ya es arte Es como si estás pintando Un dibujo Pero en la cara De alguien Y tomen en cuenta Que se está moviendo Que se está moviendo Que puede estar sudando Que tomen ese tipo De cosas en cuenta Entonces ¿Cómo apareces Para dejarlo aquí Y te vayan a buscar? Aparezco como Pintacaritas Tami Facebook Instagram Y TikTok Aquí le estoy poniendo Como aparece Y este Otra cosa Si quieren Si son de Tenancingo Tenango Villaguerrero Iztapan Malinalco Quieren un curso Con Katy Pues también se los ofrece ¿Cierto? Si Claro Ahorita vamos a iniciar Ahorita en septiembre Se le arranca ¿Cuánto les estás cobrando Por enseñarles? Con material incluido 1800 Y si ellos ya cuentan Con material Porque ya cuenta Con material 500 pesos Ok Pues yo creo que Lo deberían de valorar Tomarlo en cuenta Porque si se quieren No sé Ir muy lejos Pueden después cobrarles ¿No? Claro Pero esto Es algo De apreciarse demasiado Porque no Cualquiera puede pintar Algo así Gracias 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 Se rifó Nos regaló El maquillaje Hasta una coquita Se vio bien buena Y nos la vamos a tomar Pero antes que nada Chiquense Ustedes califiquen Del 1 al 10 Déjenme en los comentarios Cuánto me ponen De cómo se me ve Y a la maquillista Del 1 al 10 Califiquen Ahí digan No que si quedó bien O que no Ahí dejen en los comentarios A ver cuánto le damos Pero pues gracias Por un nuevo video Yo soy Julio Laps Katy Rodríguez Ella es Katy Y nos vemos En un próximo video Cámara y acción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!